Por aquella calle viene una guitarra de plata Por aquella calle viene una guitarra de plata Y las cuerdas van diciendo el amor es el que mata A la vida linda súbete a la torre, a la vida mía que viento que corre A la vida linda súbete a la torre, a la vida mía que viento que corre La guitarra pide chichas y las cuerdas aguardientes La guitarra pide chichas y las cuerdas aguardientes Y la que la está tocando, un joven de quince a veinte A la vida linda súbete a la torre, a la vida mía que viento que corre A la vida linda súbete a la torre, a la vida mía que viento que corre Ya no puedo tocar más porque me duelen los brazos Ya no puedo tocar más porque me duelen los brazos Es que no veo venir la bandeja con los vasos A la vida linda súbete a la torre, a la vida mía que viento que corre A la vida linda súbete a la torre, a la vida mía que viento que corre